Buenos días, estoy al sur de la terminal T4 al aeropuerto de Madrid-Barajas, vamos a grabar un nuevo vídeo de avistamiento de aviones, aunque esta vez está un poco despejada toda esta zona de aquí, vamos a ver si tengo suerte y por lo menos puedo ver algún avión llegar a esta zona. La verdad es que las vistas desde aquí son también muy buenas y me han comentado otro sitio que está un poquito más a mi derecha, cerca del cementerio Barajas, desde donde también se ven muy bien los aviones, así que vamos a grabar un poquito para ver qué movimientos hay. Ahí tenéis cómo va moviendo hacia atrás ese avión de Iberia Express, sacado prácticamente del sur de la terminal T4 del aeropuerto de Barajas. Es una pena que de momento esté todo tan vacío, aunque la terminal 4 satélites sí que hay algunos, pero justo aquí al sur de esta terminal no hay ninguno. Así que este es el único que hay en esta zona y el otro que se vaya al fondo. Que no estoy muy seguro de qué compañía es, no le estoy viendo bien la librea. Creo que se parece que ya se va en busca de la pista de despegue. Ya os digo, la lástima de que esté así de diáfana, de despejada esta parte sur de la terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Nos deseo a ver el avión de Iberia Express en busca de la pista de despegue. Creo que están despegando en dirección norte, por lo menos cuando venía hacia aquí me ha parecido ver un avión despegando en dirección norte. Ya sabéis que a veces lo hacen en dirección sur, depende del viento. Ahí al fondo tenéis la terminal 4 satélite. Y pegados a esa terminal pues hay unos cuantos aviones. Ahí tenéis, tres aviones de Iberia. Yo creo que el que está al fondo es un Airbus A350, el que está aparcado en la terminal 4 satélite. Ahí tenéis la torre de control. Y los aviones que lógicamente van buscando su lugar para la pista de despegue. Aquí a la izquierda pues la terminal 4 que sigue todavía vacía esperando a ver si llega algún avión. Pero por ahora pues no hay suerte. Ahí podéis ver un avión de American Airlines que yo creo que está también buscando la pista de despegue. Mientras yo creo que se cruza por delante de un avión de Iberia. Ya digo que yo creo que todos estos están buscando zonas de despegue. Ah no, se cruza por detrás. Aquí los ángulos engañan bastante. Desde aquí las vistas son sencillamente espectaculares. Es una pena no tener un sitio donde aparcar el coche cómodamente. Pero desde aquí las vistas son una maravilla. Estamos justo en una zona, digamos, central entre las dos pistas de despegue. Ahí podéis ver cómo se van acumulando los aviones para ir despegando. En un espacio situado entre la terminal 4 satélite, que ya habéis visto, y la terminal 4 que está aquí a la izquierda. Y la verdad es que este sitio es muy, muy bueno. Ahí podéis ver la terminal 4. La zona frontal es curioso como hay 1, 2, 3, 4, y me parece que hay un quinto avión de Iberia. No es que haya muchos. 1, 2, 3, 4, 5 aviones situados ya para despegar. Y creo que se está preparando otro más. Y ese de Iberia que lo va a hacer ya en breve. Y mientras aquí a la derecha llega uno de Air Canadá. Aquí el movimiento es constante, claro. Otro es Ryanair que va a aparecer por la derecha. Bueno, no sé si va a dar tiempo. Voy a seguir el despegue del avión de Iberia. Algún día me tendré que desplazar, bueno, a sitios desde los que se pueda grabar los despegues de una forma más cómoda, más cercana quizás. Ahí tenéis el avión de Ryanair, el avión de Air Canadá. Y ahí a la izquierda el avión de Iberia que ya toma aire. Y ahora de los que había aquí esperando, pues parece que el primero va a ser el de Ryanair. Voy a ver justo en el centro de la imagen. A la derecha va a aparecer uno de Winter ahora. Un avión de Winter. Ahí lo tenéis. Así que esto es, bueno, un conmovimiento constante de aviones. En este caso despegando. El del Canadá parece que también va a despegar. El de Winter me parece a mí que también. Otro de Iberia que llega a la zona de espera. Ahí podéis ver, avión, creo que de American Airlines, que empieza a echar marcha atrás. Esta es la Terminal 4 satélite. La torre de control. Aquí, bueno, los aviones esperando, ya digo, a recibir esa orden de despegue. Ahí con todo cuento tres. Ahí sí, yo creo que es el del Canadá. Avión de France. Y yo creo que este también se va a preparar para despegar. Y yo creo que el que es, que no sé si va a ir el de Iberia o el del Canadá. No, el de Iberia yo creo. El del Canadá es el que está a la izquierda. Luego entiendo que va a despegar el de Iberia. Empieza a acelerar. Y el de Iberia. Y el de Iberia. Y es el que laometer se va a despegar. En laite Yes Carl. La Comunidad y aquí tenéis esto entiendo que es un crj de iberia regionales nuestro el otro día salían de la zona norte de la terminal 4 y aquí hay otro avión de iberia express y podéis verlo estos abandonan la t4 con los más cortos parece que el que sale es otro avión de iberia y llega uno de united airlines posiblemente también para despegar esta noche es el otro avión de la t5 la t5 si no es que el que sale es el otro avión de la t5 se les ha caído Continúa el goteo incesante de aviones, podéis ver cómo se van disponiendo en distintos lugares, ya sabéis que hay dos pistas de despegue, la otra está al otro lado de la terminal 4 satélite que es la que veis justo delante. Aquí se van acumulando todos los aviones, ya digo, a la espera de que vayan recibiendo esas órdenes para despegar. Ahí tenéis el avión de United Airlines. Termina aquí el vídeo por hoy, la verdad es que este sitio es muy bueno para observar todos los aviones que van sobre todo despegando en el día de hoy de este aeropuerto de Madrid-Barajas. Lo único malo es el calor, pero la verdad es que merece la pena pasarse por aquí si os gustan los aviones, así que yo me despido por hoy, os deseo un buen día. Ya sabéis si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta. Si no estáis suscritos, por favor suscribiros a ambos canales. Viajar es lo mío y plane spot in Madrid. Que tengáis un buen día, adiós.